Más allá del cielo, viajero, el otro idioma, karaoke y la chacología, ¿cuál querés que valga 4 puntos? Viajero, vamos con viajero. A ver, a ver, ¿se escucha? ¿se escucha? Sí, te tenemos ahí. Ahí estamos, ahí estamos, perfecto. Vamos con viajero. ¿Vamos con viajero, no la chacología? No, vamos con chacología. Estrategia, estrategia de defensor, estrategia de defensor, perfecto. Bueno, comienza el mini parcial del Chaco Insaurralde, vamos con la primera, que es más allá del cielo, vamos con la primera, tenés opciones igual, vamos con el primer punto, 1,5. ¿Cuántos planetas reconocidos como tal integran nuestro sistema solar? A, 7, B, 8, C, 9. Siete. Incorrecto, Chaco, incorrecto, son 8, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Saturno. Plutón ya no es considerado un planeta. Geografía, Marcia. Geografía, Marcia. Geografía, Marcia. Pero también podés, para los 50 todavía estás. Es más, ahora viene la pregunta que vos escrités, 4 puntos, vale, eh. Dale. Y está toda, eh, te la jugás. Supongamos que en este momento estás en Buenos Aires y no te queda otra que ir hasta el obelisco en subte. ¿Cuántas líneas de subte tienen llegada directa hasta el obelisco? A, 1, B, 2, C, 3. Llegada tiene hasta el obelisco. Te maté ahí, ¿no? Sí, me mataste, que no anduve en subte nunca, pero vivía en provincia. Claro, por eso. ¿Tres? ¿No tiene las tres? Correcto, correcto. Ah, ¿viste? El Chaco y el Cerralde cometió los cuatro puntos. Vamos. Te tiró a pegar, pero me metió los cuatro puntos. Sí, sí, se me completó, sí, porque nunca anduve en subte en Buenos Aires. Está bien, está bien. Cuatro puntos adentro. Pero imaginé que sí, que en el obelisco tiene que haber varios. Claro. Claro, perfecto. Cuatro puntos adentro de diez. Vamos, me quedan dos para eximir con seis. En facultad ya estaría probado. Ya estaría. Sería un diez. Vamos a ver en el secundario. Vamos con el otro idioma. Ah, no. ¿Cómo se dice el Chaco y el Cerralde es mi ídolo en francés? Tengo ahí un amigo que sabe francés, pero no. Repetime de nuevo, ¿eh? La tercera. Correcto, Chaco. Correcto, sí, señor. El Chaco y el Cerralde es mi ídolo en francés. Se dice, el Chaco y el Cerralde es mi ídolo. Muy bien. Ahí te pone algo. Ahí te ponen la tercera. Te están tirando. Te están tirando. Ah, veíte. Están tirando, sí. Vas con un 6.50. No, pero no vi. No vi la... No lo vi. No, no, lo dejiste sin verlo. Lo dejiste sin verlo. Vas con un 5.50. La verdad es que lo venís muy bien. Así que vamos con la cuarta. Chaco, así no te saco el tiempo. La cuarta es Karaoke. Yo te voy a poner acá la canción y vos me haces decir de qué banda es la famosa canción que se llama The Final Countdown. A ver, a ver. ¿De qué? ¿La ubicás la canción? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿De qué banda es la famosa canción que se llama The Final Countdown? A, Europe. B, Wisenech. C, Cutting Crew. Ah, me mataste, che. Europe, Wisenech o Cutting Crew. Europe, la primera. Correcto, el Chaco, correcto. Sí, señor. Sí, señor. Tiene siete el Chaco. Impresionante. Metió todas menos. La primera. Metió todas menos la primera, pero muy bien. ¿Le tiraste a pegar o la sabías? No, no, tiré, pues no, no la sabía, no la sabía. Perfecto. Vamos con la quinta y terminás con un 8.50. Es un gran puntaje. Sí, mira, imagínate que en mi época de secundaria con 6 me eximía, con 6 aprobaba, con 6. ¿Y los 50 estás, como querés? Ya estoy adentro. Sí, ya estoy adentro. Perfecto, le vamos a decir a la profesora del Chaco que estaban corrigiendo mal. Perfecto. Vamos con la 5, que es la Chacología. La Chaco, la Fía. El señor, el Chaco y Zahorralde, es de meter muchos goles. Es un defensor cumplidor y rendidor, con mucho huevo. Además de sacrificio y la entrega, tiene un potente juego aéreo y una zurda prodigiosa. A veces empleada para repartir patadas, claramente, pero a veces para nutrirlas con goles. ¿En qué equipo convirtió el Chaco y Zahorralde más goles en una misma temporada? A, y un Solboy y Rosario en el 2009-2010. B, Colo-Colo en 2018. C, Boca en 2011-2012. ¿En New V Solboy? Correcto, Chaco, correcto. Sí, señor, correcto. Tenía la duda si en Colo-Colo, pero no, mirá. Sí, correcto. El Chaco y Zahorralde se lleva un 8.50 en el mini parcial, la verdad que... Muy bien. Nunca, mirá, nunca saqué una nota tan alta en el colegio. En New Vell hiciste 6 goles en 34 partidos y en Colo-Colo 4 goles en 36 partidos. Y en Boca 4 goles en 43 partidos.